Lloro noches sin estrellas, noches sin ti Lloro noches completitas, lloro lágrimas de amor Me has dejado sin mirar atrás, casi sin compasión Así, así sin tanta pena Llevas en la boca tuya todo de mí Llevo huella de tus besos, de la piel al corazón Me abandonas a mi suerte tú, así sin compasión Así, así sin tantita pena Me dejas morir, me dejas así, sin tantita pena La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena Así, así, así sin tantita pena Y vas a sufrir quizá por la misma pena Y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena Y voy a verte llorar sin tantita pena Dices que otros corazones te harán feliz Dices que yo soy poquito, que hay mejor amor que yo Me abandonas a mi suerte tú, así sin compasión Así, así sin tantita pena Dices en la boca tuya todo de mí Llevo huella de tus besos, de la piel al corazón Me abandonas a mi suerte tú, así sin compasión Así, así sin tantita pena Me dejas morir, me dejas así, sin tantita pena La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena Así, así, así sin tantita pena Y vas a sufrir quizá por la misma pena Y voy a verte llorar así, así, así con la misma pena Y voy a verte llorar sin tantita pena Lloro noche sin tantita pena Noche sin ti, sin amor Lloro noche sin tantita pena Así, así, así sin tantita pena Lloro noche sin tantita pena Lloro noche sin tantita pena Noche sin ti y voy a verte llorar así, así, así con la misma pena SIN TANTITA pena Y voy a verte llorar sin tantita pena Si, así con tantita pena Y voy a verte llorar sin tantita pena